¿Quieres agua? Al alto, ven. Toma. Mira. Siéntate. Dame los cinco. Ahora lo otro. Una vueltecita al suelo. Al suelo, una vueltecita. Otra, quiero otra. Mira ahora. ¡Pum! Esto es un caché. Viene la policía. La policía viene. No te muevas. Quieto. 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 Esto es un caché. Un caché. Quieto. Este es el link de los animales. Ese, mi chico. Las cuatro arriba. Las cuatro viene. Las cuatro. Arriba. Arriba, traigo. Vale, quieto. ¿Me quieres? ¿Eso de los pendios? Acá. Coce el agua. Muéldeme. Muéldele, muéldele. Mía, 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 mía. Muy bien. Suéltala. Cógela. Dime que me chore. Déjala. Mírame la cara. Cógela. Cógela. Déjala. Déjala. Mírame la cara. Cógela. Mírame la cara. Déjala. Mírame. Mírame. Cógela. Dámela aquí. ¿Eh? ¿Eh? Ya está. Salva el juego. Darte un bordeo en mí. Muy bien. Darte un bordeo en mí. ¿Está hizo? Un bordeo. Ahí va. ¡Hop! ¡Hop! Sigue. Mírame. 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 Tienes. Tienes. Lo tienes gordo. Dos. Tres. Vamos. Vamos arriba. Bordeo. Ese. Ese mi gordo. Dejala. Déjala. Que bueno. Sobra. Sobra. Muy bien chicos. Vamos a hacer sentadillas. Abajo. 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 Siéntate. Siéntate. Venga. 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 Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba, abajo Arriba Arriba, abajo Muy bien chicos